¿Dónde está su familia? Travis, ¿dónde está su familia? Los llaman la turba salvaje. Los lidera un solo hombre. Vaigwara. Nelly Garrett. Espera. Ahora no vayamos. Coño. ¿Es el chico? El mismo que sacaste del arroyo. ¿Va a ir a matar a mi tío? Eso dependerá de ti. Tendrás que aprender a disparar. Estate tranquilo y aprieta suave el gatillo. Desde las tierras altas lo controlas todo. Mi abuelo quiere saber si tienes algún poder. Ve la corona en la medalla. Ella representa al rey. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Defiende la justicia? Absolutamente. Denos entonces justicia por los hombres que mataron a mi familia. ¿Sabes cómo se construye una civilización? Malas personas que hacen el mal. Malas personas como nosotras. Malas personas como nosotras. ¿Qué estás haciendo? Mentiste. Dilo. Quiero saber qué te hizo pensar que podrías cambiar.